En Jalisco, al menos 16 mujeres adolescentes fallecieron en los últimos dos años por las complicaciones del embarazo, un problema de salud pública de alto riesgo para la joven mamá y el bebé. Para prevenir esta situación, dependencias de salud y asistenciales del gobierno de Jalisco anuncian una marcha el próximo sábado. La jefa del Departamento de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud Jalisco, Amelia Lizárraga Ruiz, mencionó algunos factores que ponen en riesgo la vida de una adolescente embarazada, estar en pleno desarrollo, la falta de alimentación, ocasionando anemia y no llevar un control prenatal y de tipo psicológico, estrés, tensión o quizás no haya comunicado a los familiares que sufrió de abuso sexual. Los bebés con bajo peso al nacimiento, amenazas de parto pretérmino, complicaciones de preclamcia, diabetes gestacional, porque la paciente muchas veces no avisa, o sea, la adolescente no dice que está embarazada y esto ocurre o se dan cuenta ya cuando tiene seis meses de embarazo, siete meses de embarazo y no acudió a un control prenatal oportuno. Entonces vienen las consecuencias de no llevar un control prenatal adecuado y complicaciones desde un recién nacido prematuro o hasta una muerte materna. Por su parte, la directora general del DIF Jalisco, Consuelo González, mencionó que en el refugio para adolescentes embarazadas atienden a 24 con sus hijos, quienes por problemas familiares tuvieron que abandonar su hogar. Ahí les damos toda la atención y en su proyecto de vida les ofrecemos que de acuerdo a sus capacidades, habilidades y lo que ellas deseen hacer, se están yendo a la escuela, unas están en la secundaria, otras en la preparatoria, otras preparándose en alguna carrera técnica, pero no solamente atendemos a ellas sino a sus hijos, entonces están ahorita en constante seguimiento. El año pasado hubo más de 17.000 embarazos adolescentes, representa el 23% del total de los nacimientos registrados en la entidad. Datos oficiales señalan que 4 de cada 10 adolescentes iniciaron una vida sexual activa sin protección. El uso del condón sigue siendo un reto para las autoridades estatales. La caminata de prevención de embarazos en las y los adolescentes será el próximo 27 de febrero a las 17 horas en Arcos Vallarta para concluir en la glorieta Niños Héroes en Avenida Chapultepec con una Feria de la Salud. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.